La Licenciatura en Diseño Industrial de la Facultad de Ingeniería, FII, trabaja con la carrera en Criminología en un proyecto de dos fases con el fin de generar herramientas y productos propios, comentó Froylan Correa Martínez, coordinador del Centro de Innovación Tecnológica de la FII, en entrevista para intersecciones. En la primera fase se diseñó y construyó un recuperador balístico para la Licenciatura en Criminología, terminado aproximadamente hace un año y tuvo una duración de tres meses, con la participación de estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial. En la primera etapa participamos algunos profesores de aquí de la carrera, una vez que nosotros establecimos los requerimientos, después nos apoyamos en estudiantes de diseño industrial, quienes conceptualizaron la propuesta, la diseñaron y en conjunto la fabricamos. Actualmente están trabajando en la segunda fase con la ayuda de un estudiante de la Maestría en Diseño e Innovación de la FII. Esta fase consiste en la integración del recuperador en un kit balístico portátil, con el objetivo de transferirlo a otras universidades de la región que oferten la Licenciatura en Criminología. El kit va a constar de un recuperador a escala, que solo se puede usar con armas de tiro deportivo, un comparador de balística que va a constar de un microscopio, dos microscopios acoplados para hacer la comparación de dos proyectiles, y un modelo de una bala a escala, donde se puedan apreciar las distintas marcas características de cada arma a la hora de disparar el proyectil. La duración de esta segunda etapa se contempla para un año. Correa Martínez explicó que han detectado una amplia gama de oportunidades para elaborar productos relacionados con el área de criminalística, tanto en el ámbito laboral como de enseñanza. Agregó que la colaboración que se tiene con la Facultad de Derecho es desde hace dos años y medio, y también están trabajando en conjunto en una unidad móvil de consultas jurídicas y un kit de trayectorias balísticas. Con imágenes de Marisa Sánchez, informó Alexandra Ramírez.